Porque, a ver, tiene que ver con el corazón esto, es corazón puro lo que ven, solo eso, es amor. Así que gracias por compartirlo y ahora es tiempo de esos que hacen que soñemos más, de esos que tienen que ver con la moda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y y y y y